¡Suscríbete al canal! Así que, ¿por qué no viene a ver con sus propios ojos lo que hacemos allí? No tenga miedo. Algo maligno se está tramando en ese cobertizo. Gralton y su equipo son ateros. De modo que nuestra comunidad tiene que elegir Jesucristo o el cobertizo de Jimmy Gralton. Nos ha llamado anticristos. La iglesia está inquieta. Debemos seguir presionando. No se engañen, es un desastre para la comunidad. Sería un error convertirle en un mártir. ¡Apártense, vamos! Juro por Dios que el que cruce la verte recibirá una bala en la cabeza. Es una batalla tras otra. Me siento atrapada. Quiero a Gralton. ¡No se mueva nadie! Queda detenido. ¿Por qué? No, no pueden llevarse a mi hijo. ¡No, no, no! Una parte de mí quiere gritar. ¡Toma, vamos al suelo! Y otra parte de mí quiere preguntar ¿qué crimen se ha cometido? ¿Por qué es tan peligroso un viejo cobertizo? No es solo un edificio, es lo que somos. ¡Jimmy! 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 Tenemos que protegerlo. Le dimos al alcalde las cartas de apoyo llegadas de todo el país. Tenemos que volver a asumir el control de nuestras vidas. Para vivir, para celebrar, para bailar como seres humanos libres.